Según un tracking telefónico realizado del 14 al 19 de junio en los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Madero, Altamira y Victoria, con un aproximado de 963 llamadas en cada ciudad y con la pregunta a quién de los siguientes candidatos elegiría como alcalde, los resultados fueron los siguientes. En Reynosa, el 29.1% dijo que votaría por Morena, el 19.3% por el PAN, el 10.2% por el PRI, el 6.1% por el Partido Verde, el 13.1% se declararon indecisos y el 22.1% de las llamadas fueron rechazadas. En Nuevo Laredo, el 27.5% dijo que votaría por Morena, el 23.1% por el PAN, el 9.7% por el PRI, el 5.3% por el Partido Verde, el 15.2% se dijo indeciso y el 19.2% de las llamadas fueron rechazadas. En Tampico, la tendencia del voto apunta hacia Morena, con el 28.4%, el PAN con el 20.2%, el PRI con el 12.6%, el Partido Verde con el 6.7%, mientras que hay un 15.4% de votos indecisos y 16.7% de las llamadas fueron rechazadas. En Altamira, hasta el 19 de junio, la intención mayor del voto es para Morena, con el 29.3%, el 19.4% se lo lleva el PAN, el PRI el 11.6%, el Partido Verde el 6.9%, con un 12.2% de indecisos y 20.6% de las llamadas rechazadas. En Matamoros, según la encuesta, el PAN aventaja con el 27.4% de intención de voto, Morena el 25.6%, el PRI en tercer lugar con el 11.3%, el Partido Verde con el 5.1% y un 8.3% de votos indecisos, mientras que el 22.3% de las llamadas fueron rechazadas. En Victoria, el PAN también se mantendría en el primer puesto, con el 31.2% de la intención de voto. Morena, en segundo con el 28.1%, el PRI tan solo el 7.2%, el Partido Verde el 4.9%, mientras que hay un 13.2% de indecisos y 15.4% de las llamadas rechazadas. Por último, en Madero, Morena aventaja en la encuesta con el 31.2% de la intención de voto, el 19.3% es a favor del candidato panista, el 6.4% al PRI, el 4.1% al Verde, el 16.9% se mostraron indecisos y 22.1% de las llamadas fueron rechazadas. En los resultados generales, Morena tiene el 28.5% de la intención de voto, el PAN el 22.8% contra el 9.9% del PRI, el 5.6% del Verde y un 13.5% de indecisos en promedio en total de municipios encuestados, mientras que el 19.8% de las llamadas fueron rechazadas. A pocos días de la elección podemos observar aún un gran porcentaje de votos que no están definidos, lo que podría cambiar radicalmente los resultados en las urnas. Para Mundo Tamaulipas, Pilar Mondragón. Mundo Tamaulipas